Bienvenidos a ghost en español, todo sobre la banda ghost en tu idioma. ghost saca su propia versión de mary on i cross para tiktok, mary on i cross fue publicada en el año 2019, sin embargo la canción ha ganado una increíble popularidad gracias a tiktok, ghost está aprovechando esto y publicó su propia versión ralentizada de la canción para que así los tiktokers puedan usar la canción oficial de la banda, el arte está inspirado en la película calígula de 1979, un film que retrata la vida del emperador romano del mismo nombre, muy de acorde con la era impera, la canción ya salió en muchos países y en otros estará disponible en tan solo unas horas, esto en todas las plataformas, si ya la escuchaste coméntame, ¿te gustó esta versión? déjame un comentario.